Hola, soy Jorge Beltrán La luna para la universidad ha sido importante, yo creo que en estos 5 años se ha hecho un trabajo de representar a la universidad importante, o sea, hemos llevado nuestra universidad a México, a Perú, a Colombia y por todo Chile, así que, bueno, la universidad debería sentirse orgullosa de la luna que tiene. Eso es lo principal, hay grandes estudiantes, grandes personajes en la luna y esperamos que sea más, que todo el estudiantado se integre a esta luna, que es la que la lleva en realidad en todo Chile. ¡Agua, luna! En 5 años hemos logrado multiplicar nuestra cantidad de personas, nuestra cantidad de experiencias y de vivencias, de frustraciones, de alegría, que en definitiva nos han ido enriqueciendo y nos han... nos han hecho crecer. O sea, podríamos decir de que los que entramos en algún momento en la luna no son los mismos que estamos ahora, somos diferentes, hemos cambiado. Y uno que ya ve en la luna desde adentro se da cuenta que la gente que está entrando entra con una mentalidad... O sea, vienen de la casa, vienen saliendo del colegio algunos, otros no tanto, pero llegan tan... ¡pavo! ¿Están mirando la cámara? Ah, estamos grabando. ¡Hola! ¿Pero cuál era el otro? Claro, después haces una introspección y dices, yo también llegué así, yo también era pollo, también era pavo. Y ahí vamos mejorando ciertas cosas. En ese sentido, para los estudiantes es importante. Es importante romper un poco el esquema, el esquema que siempre estamos acostumbrados a hacer. Por lo mejor levantarse, estudiar a la universidad, después tu carrera y después para la casa. Esto como que te rompe, como que puedes ver por otras perspectivas lo que es la vida, por ejemplo, la cotidiana. Un cotidiano. Hay que recordar siempre y tenerlo en cuenta que la luna es una escuela de vida y una forma de vivir. No cualquier persona hace lo que nosotros hacemos. Ponerse panty. Y como alguna vez dijo el orgullo, como no tenemos nada, queremos tenerlo todo. Yo creo que es súper importante ser ambicioso de buena forma y querer conseguir cosas. Eso. Muchas gracias. Básicamente la luna es una escuela de vida súper grande y si bien ayuda a la universidad, que es una de las cosas importantes, yo creo que más que eso ayudan a vivir en el desarrollo como personas. No sólo como el JP o como el Donatello, sino que como Paulo, como Juan Pablo. Y también lo otro que quiero recalcar es que si me preguntara qué tan importante es la luna para mí, yo creo que esa respuesta va creciendo cada vez que llevo más tiempo en la luna. Un, dos, tres. Para los enamorados. Para los que están solos. No se sienten solos. Déjenme decir por igual. Y se quedan solos. Hasta la eternidad. ¡Ale, amor! ¡Gracias! Que se quede infinito sin estrellas y que invierta el acto mar sin diversidad! Pero el negro de tus ojos, si no morar, que tan de la de tu piel se quede igual. Si vendiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan impresa, ni impresa, tan fe como aquella del que la crece sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú, ni nadie más que tú, ojos negros pierdan el ar, que me llevan a veces veros. Me importas tú y tú y tú, ni nadie más que tú, ojos negros pierdan el arco iris su amor. Es muy importante, son cosas que a todos los estudiantes les va a servir, y esperamos que siga creciendo esta tuna, que ya no seamos 14, que no seamos 16, 20, no que seamos muchos, ojalá lleguemos a los 100, si no en los 100 en el escenario sería bonito. Bueno, la tuna en estos cinco años ha logrado bastantes cosas. Una de ellas ha sido posicionarse como una institución dentro de la universidad. Y lo que la hace más importante aún es el hecho que es una institución propia de los estudiantes. El alma es estudiantil, es picaresca, es luchadora por sobre todas las cosas. Busca la subsistencia del estudiante más que nada. La tuna ha sido una herramienta muy importante en mi estancia en la universidad. Puesto que ha sido un complemento no solo en cuanto a términos económicos, que si bien son importantes porque los estudiantes necesitamos dinero, estudiamos y obviamente necesitamos pagar matrículas, fotocopias y todo ese tipo de cosas. Pero además es un complemento de vida en cuanto a la personalidad, por ejemplo, por ponerte un valor y te ayuda mucho a crecer como persona en distintos ámbitos. Cuando vamos a tocar en la calle y nos ven, toda la gente que nos ve también se alegra mucho. Somos una fuente de alegría muy importante para la sociedad en la que estamos viviendo que, si se dan cuenta, es un poco opaca, creo yo. Bueno, es complicado estar un poco lejos recordando a la tuna y todo lo que vivimos. Acá, la cosa es un poco distinta, un poco fría y se extraña, se extraña mucho a la gente, a mis hermanos. Es un poco triste, pero al final, ¿cómo se llama? Están los recuerdos, los recuerdos que quedan en el corazón. Y bueno, más que nada, ¿cómo se llama? Quiero enviarles un saludo y desearles lo mejor en este quinto aniversario. Espero que sean muchos más. Estoy muy feliz. Pásenlo bien, disfrútenlo. Y bueno, muy pronto estaremos por allá para revivir esos nuevos momentos de tuna. Así que un saludo cordial a todos los presentes, a mi tuna. Una luna de España que se abelera Una ruposa, suelez, cara morena Luna de España, mujer Con cumplimiento, la cerveza, cara más